Detrás de esto, si nos fijamos bien, hay un marco político. Y el marco político, a mi modo de ver, en el caso nuestro de España, viene terminado por lo siguiente, que es la conceptuación de gobierno ilegítimo. Un gobierno ilegítimo. Nosotros decimos que es ilegítimo. Está pasando de ilegítimo a criminal. Esa acusación de gobierno ilegítimo se va modulando en el debate parlamentario, se transforma en dictadura constitucional. Un gobierno que amordaza al Congreso y que está dando un golpe institucional a la soberanía nacional. Contra una dictadura sabemos que también es legítimo hacer todo lo que se pueda para derrocarla. Lograremos sacar a este gobierno comunista y criminal de la Moncloa. Se habla también en el debate parlamentario de totalitarismo. Su régimen totalitario. Y la amenaza totalitaria. Una ideología totalitaria. Contra el totalitarismo, lo dice la doctrina política democrática, es legítimo rebelarse. A partir de ahí, pues pasan toda una serie de cosas, entre ellas, estas que vemos. La creación de un clima, de un clima que tiene dos traducciones. Uno, un clima de coacción pública y después la incitación a que cualquier desequilibrado, cualquier fanático, un día cometa alguna barbaridad.